Aquí en las calles de Jojutla va a haber modificaciones, atención a partir de hoy, vea usted cómo está la cosa, vea cómo está la situación ahí en Jojutla, ahí está el mapa, pon el mapa, son imágenes de hoy, mire, ya se estaban preparando los agentes de tránsito, parece que van a pavimentar, verdad, van a pavimentar el tramo del boulevard Lázaro Cárdenas y aquí está el mapa, mire, está un poco complicado porque la gente que viene de Tlaqui va a poder llegar hasta la Glorieta de Juárez y ahí va a dar vuelta, no frente a Banamex, sino en la otra, en la otra calle que se llama Nicolás Bravo, es la que trae aquí, por ahí van a entrar, mire, en sentido contrario, va a ser una complicación y también en Josefa Ortiz de Domínguez nos están reportando que a la altura de la gasolinera, esa calle que se llama Narciso Mendoza se va a volver en sentido contrario, para no transitar por ahí, para no chocar con los que vienen de Tlaquiltenango, ahí van a poder dar vuelta y en la siguiente cuadra ya se regresan a la Nicolás Bravo, para después salir al boulevard si es que van para allá o se sigue por Nicolás Bravo si quiere utilizar la calle, vamos a repasar de Tlaquiltenango hasta la Glorieta de Juárez, va a ser corrido hasta la Glorieta, va a dar la vuelta entre la Glorieta y la Plaza Juliana o a 18 de marzo, ahí usted elige a donde ir y del otro lado, la que viene de Josefa, se van a dar vuelta en la calle Narciso Mendoza, la del IMSS, la del Seguro Social, ahí se van a poder meter y es que ese tramo de la Glorieta de Juárez, este que está usted viendo entre Banamex y donde está la pavimentación, va a estar cerrada absolutamente, no se podrá circular, ¿cuántos días es esto? hasta que acabe la obra, hasta que acabe la obra, uy bueno, si va usted deprisa o algo, tome en cuenta que esto le puede retrasar, también puede entrar ahí por la estación de ferrocarril, no verdad, esta vez no, porque va a estar cerrado, va a estar cerrado, esta es la única manera llegando de Tlaquiltenango, así es que se lo anticipamos para que usted tome sus precauciones Gracias por ver el video